Música Hey sexys, hoy es miércoles Demonios, acaba de caer algo en mi tocado Yo soy Xpania Y estoy en Mixi Vlogs El tema de esta semana es hablar sobre algo polémico El tema de esta semana me quedo como anillo al dedo Casualmente vengo saliendo a una clase Que siempre que nos la dan Se vuelve un gallinero en mi celular Como ustedes sabrán, a mí me encanta andar alegando Soy una persona que defiende mucho su pensamiento y sus ideologías Me molesta mucho cuando interrumpen a una persona Que no me dejan hablar Independientemente si está de acuerdo con mi punto, no lo está No me gusta, simplemente déjalo hablar Así como tienes derecho a que te escuchen Las otras personas también no tienen Ese es el punto Como el tema de esta semana es hablar sobre algo polémico Yo les voy a hablar de cuatro cosas De las cuales nunca deberían de hablar Así, nunca deberían de hablar Para evitar polémica La primera es hablar de religión Nunca, 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 nunca Eviten hablar de religión cuando es muchas personas Porque si no se va a hacer un debate ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablas a una persona de religión Independientemente de las religiones que sean Por ejemplo, si tú eres católico y otra persona es cristiana El cristiano le va a tirar al católico y va a decir que está mal Y el cristiano te va a decir que te vas a ir al infierno Y se van a empezar a pelear No van a resolver nada La verdad no van a resolver nada Unos van a decir que está mal que tengan relaciones O en un matrimonio El otro le va a decir que está mal que den don dueño a la iglesia Se van a pelear y no se va a resolver nada La segunda cosa polémica de la que nunca deberían de hablar Es sobre política ¿Por qué? Porque hay muchos partidos políticos Es decir, puede ser que una persona que sea panista Otra priista Otra le va al PRD Otra le va a López Obrador O X cosas Pero ahorita voy a hablar de López Obrador Ese no entra en este tema de política Si tú eres una persona Y tú crees que estamos bien con el gobierno que estamos Es tu pensamiento A ti te está yendo bien Cada quien habla por como le está yendo Otra cosa Si otra persona quiere realmente un cambio en el país Y le va a otro partido Está bien Tú le vas a otro partido Lo respetamos Cada quien tiene su forma de verlo Depende de las propuestas que tenga en cada partido político Y a las que tú piensas que a ti te convenga Tú te vas a ir por ese Es como por ejemplo Mi mamá le va a un partido ¿Por qué le conviene? Porque ese partido apoya más lo que es salud Mi papá le va a otro partido Partido Y Mi mamá le va a el partido X Onde sí Obviamente no voy a decir A qué partido le van Porque no quiero que le den las cp Y porque el voto es secreto O sea, por qué chingos te tengo que andar diciendo Qué partido le va a mi papá o mi mamá O qué partido le voy yo Pero bueno Mi papá le va a un partido X Mi mamá le va a un partido Y Este... Este partido en el poder A mi papá le va mejor Porque le ofrecen más trabajo En otras cosas No porque ellos tengan un partido X Y yo un partido Y No significa que yo a fuerzas Tengo que irme con Y o con Z Si yo pienso que para mí El mejor partido Es el partido A Yo me voy con el partido A Por eso el voto es secreto Tú solamente si se están plenos Y se están discutiendo de gobierno No te metas Ok No digas a quién le van No tienes por qué decir Si eres guanista Si eres perralista Si eres del verde Si eres del partido de los marcos Si eres el partido de Tijuana Si eres del partido de la muerte X partido La tercera cosa De la que nunca debes de hablar Para evitar polémica Es de los hijos de otra persona Esto es más enfocado Para los padres familia O por las mamás ¿Qué quiero decir con esto? Que está Mi mamá por ejemplo Y está mi tía Y si mi mamá empieza a decir Le a criticar a mi prima De que Ay pero es que tu hija Que no sé qué Yo la miré el otro día A mi casa de menganito Y se metieron hasta las 12 Hasta las 12 Si Hasta las 12 Por Dios Eviten rumores Y mucho menos de familia Y si es tu amiga No solo entre familia Eviten hablar de los hijos De la otra persona O criticar Porque obviamente Uno como madre Es una fiera con sus hijos Y sus hijos son sangrados Es como No vas a hablar mal de mis hijos Y aunque tú sabes Que tus hijos muchas veces están mal Tú los vas a defender Porque son tus hijos Porque son tu sangre O sea tu mamá De gente que me está viendo el video Porque yo creo que el aproximado De las edades De la gente que ve mis videos Es de 13 a 24 Bueno realmente Esa es la aproximada Eso me dijo Youtube Así que Youtube no miente Pero bueno El aproximado De la gente que ve mis videos Es de 13 a 24 La mayoría son chavos De 13 a 17 Tu mamá Te defiende de capa y espada Así de Mi hijo es el mejor Y mi hijo No pues es que mi hijo es mejor No mi hijo es mejor que tuyo Mamás Eviten hablar de los hijos ajenos Y eviten criticar A los hijos ajenos Por favor Cuarta cosa Que nunca deberían de hablar Esta la aprendí en mi clase de hoy Es hablar sobre el Manuel Andrés López Obrador Porque ese es su verdadero No es un hombre Manuel Andrés López Obrador Si sus iniciales son malos Yo no voy a hablar De él Porque no quiero sacar La polémica Y no quiero que se peleen Simplemente cada quien Tiene su forma de pensar Así como hay gente Que no le va Hay gente que si le va O sea Hay gente que cree en él Hay gente que no cree en él Cuando fui a México Me tocó ver Cantidades inmensas De campañas En contra del gobierno En contra del presidente actual Me tocó ver Cómo le tiraban mierda También a ese señor O sea Es una guerra acampal Simplemente Lo que tú piensas Defiéndelo Acá pues es paga Eso está muy bien Defiende siempre tus pensamientos Y no dejes que otra persona Te cambie tus pensamientos Defiéndelos Pero tampoco ataques A otras personas Si tú tienes un pensamiento tal No tienes por qué cambiarlo Por lo que te digan Y tú tienes de hecho Libertad de expresión Porque es un país libre Leí un comentario Muy inteligente Que la verdad Me gustó mucho Y se me hizo como que Dije Ese va a ser el cierre De mi video Y se lo puede leer Mente cerrada Es la que no aprovecha Lo que está pasando Frente a ellos Criticar Juzgar Y desechar No es lo más fácil Tu momento Es aprender de esas Aunque no te parezcan No tengo palabras Para esa frase La verdad Me gustó mucho Simplemente Lo que tú piensas Defiéndelo Si la otra persona Dice algo Y a ti no te parece Tú solo escúchalo Vas a aprender de algo No te cierres A una sola idea Si tú eres un troll Y eres una persona Que le gusta tirar mierda A todo el mundo Y decir Es que son pendejadas Y yo soy el más chingón Creerte Y ser una persona ególatra Es tu forma de pensar Es tu pedo Simplemente es tu pedo Es tu pedo Simplemente A mí cuando me tiran mierda O me critican Yo lo único que digo Pero ah Cómo vendo casetes Que es una frase Mi hermano me la dijo Y me dijo Que la sacó de una canción No de la canción de Panda Me lo dijo Que un No me acuerdo quién La dijo Y se me hizo muy padres Que quiere decir como Tú tírame mierda Tú di que soy un asco Tú di que soy una pendeja Tú di que soy un ignorante Pero por mí Por mis huevos Estoy triunfando En lo que yo quiero Y no es que yo esté triunfando Y dices que gane millones De millones Y venda casetes Y nada de eso Simplemente que Simplemente uso esa frase Porque Prefiero demostrar Con hechos Que puedo llegar muy lejos Y no con palabras Haga lo mismo Haga lo mismo Bueno sexistas Espero que hayan disfrutado El video vlog de hoy Yo les dejo mi twitter Mi facebook Para que los visiten Para que me comenten Me gustaría que me comenten Aquí abajo Que piensan sobre los temas Polémicos Si lo dije bien Temas polémicos Y ya los veo en el próximo video